Tres Doscientos seis Doscientos seis Es la número uno Muy bien Tres Ciencientos cinco Muy bien Tres Ciencientos Primer strike Tres Ciencientos nueve Segundo strike Tien que poder hacer tipo Trescientos No sé mucho No Pero sí Ciencias trescientos Falta una respuesta Les queda un strike Tres Tres Ciencias ¿Cuál, cuál, 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 cuál? Tres Dos Uno Doscientos cinco ¡No! La respuesta faltante Era Ay, ya te me la pasas un minuto Doscientos cincuenta Puntos de equipo H up La respuesta Ahora sí, siguiente integrante Al frente Al frente por favor Y a ustedes Ahí está la respuesta Y a ustedes les toca un reto por 100 puntos Dile a lo que se trata Este reto Es que hagan que todas las integrantes De su equipo sigan la canción Sin equivocarse realizando una coreografía De la canción La Plaga Ustedes dos son las coreógrafas Van a poner los pasos de abril Para que todos Todas ellas que vengan de lado Se pongan, bailen Como ustedes dos y canten muy fuerte El equipo que tenga los mejores pasos Y cante mejor Se lleva los 100 puntos Así que pongan Por favor, todas de pie Chicas, se paren También a suerte, por favor También a suerte También a suerte También a suerte Todas y todas de pie Todas de pie Y Venga La música ¡Venga bailando a verla un saludo! ¡Venga bailando! ¡Venga bailando! ¡Venga bailando! Gracias por ver el video.